Ya está cerrado el mercado de la Kings League, ya tenemos las plantillas, bueno las plantillas no, los jugadores del draft oficiales para el segundo split porque hay algunos equipos que han presentado su 11, su 12 o incluso hay un equipo que ha presentado su 13 pero la gran mayoría la verdad es que no, así que lo que vengo a hacer hoy es un repaso de lo que hay actualmente. Luego si os parece bien, si yo veo apoyo en este vídeo, cuando quede nada, muy pocos días para empezar la jornada 1, hago un repaso otra vez de todas las plantillas ya con el jugador 11, 12 y en el caso de que haya 13 pues también haré la alineación que yo veo más probable y si veo apoyo aparte de hacer ese vídeo también hago una predicción de cómo yo creo que van a quedar los equipos pero primero quiero que queden un poquito más cerradas las plantillas porque hombre el jugador 11 y 12 es importante y te puede cambiar bastante el equipo. Pero bueno, yo creo que hoy es interesante hacer un repaso de las alineaciones y decir cómo creo yo que van a jugar o más o menos cuántos jugadores hay por posición, etc. Bueno, un repaso. El primer equipo es 1K que se ha quedado con 143 millones disponibles porque va a tener jugador 13 aunque todavía no está anunciado y claro tú piensa que si va a tener jugador 13 eso ya son 80, 90 millones y el resto pues lo gastará en cartas. Actualmente en la plantilla tiene dos porteros uno es Ricardo López y otro es Joan Canet yo me imagino que el portero titular será Ricardo pero espero que Canet también tenga oportunidad de demostrar lo buen portero que es. Con los jugadores que tiene creo que va a jugar con tres defensas básicamente porque tiene bastantes laterales tiene a Marco Guerrero, Coquita, Granero y Raúl Ledo que pueden jugar de lateral y de central creo que va a jugar Borja Fernández. En medio centro es pivote pero creo que va a jugar de central en el centro del campo Xavi Molas y Luis Alsina y de delantero centro David Barral. Una plantilla que se queda un pelín corta porque solo se quedaría con dos jugadores en el banquillo de campo más el jugador 13 o sea serían tres cambios más el portero. Tres cambios me parece un poco justo pero ya veremos cuál es el jugador 13 que traen que yo creo que puede ser un jugador del centro del campo o incluso un defensa central y poner a Borja en el centro. Otras posibilidades que podría haber por ejemplo es poner a Raúl Ledo por Coquita también, Granero por Marco Guerrero, bueno se pueden hacer varios cambios o Coquita incluso ponerlo aquí en el centro del campo también se puede llegar a poner. Hay varias opciones pero bueno más o menos lo que yo creo es lo que habéis visto inicialmente. Seguimos con aniquiladores que tienen 91 millones disponibles y que yo creo que no van a tener jugador 13 básicamente porque ya tienen muchos en la plantilla y no creo que lo vayan a comprar. Me imagino que se lo guardarán para comprar cartas durante toda la temporada y esta es la alineación que yo creo que es más probable. La de Paul Zapata de portero también tiene a Xavi Morales como suplente, lateral izquierdo yorquera, lateral derecho Pau ZZ y central Reyes. Luego en el centro del campo Fran Hernández y Nadir y de delantero Guillem ZZ. Fran Hernández y Nadir creo que no están confirmados oficialmente pero en principio vaya salvo sorpresa creo que sí que lo van a ser el jugador 11 y 12 del equipo. Me la he jugado poniéndolos y quizá no lo son pero bueno si no lo son pues ya rectificaré. Otra formación que podría ser posible es poner por ejemplo a Nadir de central y poner a Mario Reyes de lateral izquierdo y en el centro Maka. Esta es otra posibilidad que podría haber en el equipo o poner a Jonathan también en el centro que puede jugar de medio centro. De delantero podría jugar Pau Mañé perfectamente en vez de Guillem ZZ o David Alba. Tres delanteros que tiene aniquiladores. Quizá podría existir esta posibilidad pero claro poner a Guillem de lateral no sé no lo acabo de ver. Pero bueno todo es posible ya se irá viendo porque jugar con la opción de un 2-3-1 vamos a verla vamos a verla como quedaría. Mario Reyes, Pau ZZ, vamos a poner a Nadir, Fran por una banda, Guillem por otra y Pau Mañé. Bueno ojo eh tampoco es tan mala esta eh aunque ya te digo me cuadra más esta básicamente porque aniquiladores cuando defiende se pone con un 4-2 y claro lo más normal sería en un 4-2 que para defender se pusiera Pau, Mario Yorkera, Nadir, Fran y Guillem. Esto me cuadra bastante eh. Seguimos con el barrio que tiene 31 millones disponibles, se ha guardado poquito, lo gastará en cartas 100% básicamente porque no le llega para un jugador 13, quizá para alguna jornada suelta pero no lo creo. Y la formación que yo creo que van a utilizar va a ser el 2-3-1 con Serdi Aguilar de portero, de suplente tienen a Fajardo o no, ya veremos, esto es lo que yo creo. De centrales Nico Pareja y Mantovani, por la banda izquierda Gilles, por la derecha Arche, en el centro Paufer y delantero Torrenbó. También puede ser que juegue Kylian en vez de Torrenbó, aunque esa opción lo veo más, bueno a ver, seguro que Kylian va jugando pero creo que el titular va a ser Torrenbó. Iker servirá para darle descanso a Mantovani, Pareja, aunque va a tener los minutos complicados. Bernat Juárez supongo que jugará por Arche también para darle minutos de descanso. Y la opción más posible es esta básicamente porque Arche se meterá un poquito para el centro. Yo creo que esta es la formación más posible del barrio. Seguimos con Gijantes que tienen 96 millones disponibles y creo que el 11 y el 12 van a ser Golovar y alguna que otra vez Ibai Gómez, pero como no está confirmado ninguno de los dos, de momento no los he puesto, aunque puede ser que sobre todo Golovar vaya a ser el jugador 11 del equipo. Segovia de portero, Mario León de suplente, centrales David López y Sauras. Por la izquierda Uri Pons, por la derecha Raúl Martínez, mediocentro Jordi Ross y delantero Iván Pérez. También puede ser que Iván Pérez juegue por la banda y Uri Pons de delantero, pero yo veo más posible que Uri Pons juegue por la banda y se meta para el centro. Iremos viendo. También puede ser que Frank juegue por la banda en vez de Raúl Martínez. Arnau también puede jugar por la banda, depende si quiere ser más ofensivo, más ofensivo. Puede jugar Jay acompañando a David López. Y venga, vamos a poner un supuesto de que están. La formación quedaría así, imagínate, bastante top. En el caso de que sean ellos el jugador 11 y 12. Golobar, David López, Ross y Bay Gómez, Uri Pons, Iván Pérez. Uf, respect. Seguimos con Kunisports, que tiene 88 millones y creo que va a tener un jugador 13 toda la temporada, aunque no podrá comprar cartas. Víctor Cócera de portero, solo se han quedado con uno. Noel por la izquierda, Campo por la derecha. Augusto Fernández, que a pesar de ser medio va a jugar de central, casi seguro. Iñaki Villalba y Joan Inés en el centro. Y Corominas de delantero. Corominas que está confirmado, Augusto también. Y bueno, pues las posibilidades son que Benjamín Sierra se ponga, por ejemplo, de lateral algún partido, en vez de Campo. Luego también Carlitos, que puede ser que juegue y le dé descanso a Corominas de delantero. Aunque Carlitos, a pesar de haber jugado en pío de delantero, creo que su posición principal es lateral. Así que lo podrían poner de lateral. Carliños podría entrar por Joan Inés o Iñaki Villalba. Bueno, varios cambios que se pueden hacer en el equipo. Los troncos, 87 millones y esta es la plantilla. Con IU de portero, Sep como suplente. Centrales, Carlas Planas y Ian. Y de suplentes tendrían, en este caso, a Raúl Lau. Aunque Raúl Lau puede jugar en el centro de la defensa o también en el centro del campo. Mar Pelaz por la izquierda, Gunter por la derecha, Joan Verdun en el centro y Bibum de delantero. Esta formación puede cambiar porque en vez de Bibum puede jugar, por ejemplo, Sorroche de delantero o incluso Sorroche por la banda, Gunter de delantero o Bibum de delantero. Tiene bastantes posibilidades. También puede ser, que no lo descarto, que Raúl Lau juegue por la banda derecha o incluso que Raúl Lau juegue en el centro y Verdun juegue un poquito más hacia la derecha. No sé, hay varias posibilidades. También está Totti que puede jugar, Goran por otra banda, Raúl Lau para darle descanso a Ian. Bueno, varias posibilidades que hay. Pío, que se ha quedado con 140 millones porque va a tener un jugador 13 y además se ha guardado dinero para cartas. Jorge Ibáñez como único portero del equipo. Yo creo que van a jugar con dos defensas. Van a pasar del 3-2-1 al 2-3-1 esta temporada. Y los centrales van a ser Víctor Torres y Lopo. Por la izquierda va a jugar Corvo. Por la derecha, Aron Ropero. En el centro del campo, Plubins. Y delantero, Artigas, que es Hulk. Aunque esta alineación puede cambiar también perfectamente. Puede ser que juegue Óscar Rivero, de carrilero derecho. También puede ser que de delantero, para dar descanso, juegue Alex Reis. Que en nuestro equipo jugaba de lateral, pero su posición principal es delantero. Y de hecho, algún partido con nosotros ha jugado de delantero. Qué más, qué más, qué más. También puede ser que en vez de Aron Ropero, juegue Alejandro. Olae para darle descanso a Corvo. Ismael Cabello también, delantero, centro suplente. Quizá le falta algún central más. Tiene Andrew Turner. Quizá eso, ¿no? Un defensa más les hubiese venido bien. Pero bueno, en el caso de que le pase algo a algún central, me imagino que quizá juegan con un central y tres atrás. Supongamos que, yo sé, le pasa algo a Víctor Torres, pues quizá jugarían con así, así, así y así. Que también es otra formación, pues bastante potente. Vamos con Porcinos. 106 millones disponibles. Va a tener jugador 13 confirmado toda la temporada. Que es Alberto Bueno. Van a tener a Mar Briones de portero. No hay portero suplente. Confían en el 100%. David Soriano y Ruggeri de centrales. Por la izquierda Guti. Por la derecha Espinoza. Hugo Fraile en el centro. Y de delantero Alberto Bueno. Una plantilla que tiene además bastantes posibilidades. Tiene dos centrales suplentes, como son Noel y también Nacho. Un centrocampista para sustituir a Fraile, si hiciese falta en algún minuto. Otra posibilidad es que juegue Jacobo. Imagínate. Y Alberto Bueno por la banda. Así puede ser. Pero no sé. Veo más posible la otra formación. También tiene a Temo para darle descanso a Espinoza. Carlitos. Dorquiz. Yo creo que tiene demasiados jugadores de ataque. Tiene, por ejemplo, tres delanteros. Y lamentablemente va a haber uno que va a jugar muy poco. Porque yo me imagino que Alberto Bueno no jugará mucho. Pero bueno, es una plantilla muy completa. Y que tiene muchas posibilidades. Rayo de Barcelona con 132 millones. Que no está confirmado. Pero prácticamente seguro que tendremos un jugador 13. No sé si durante toda la temporada. Pero seguro que en alguna que otra jornada irá viniendo. Y además queda dinero para cartas. Y el equipo sería este. Nacho de Portero. Aunque se tendrá que jugar la titularidad con Rode. Ya veremos. El que mejor esté. Pues será el que jugará. Bruno Gumá y Dani Santiago de centrales. José Luis Blanco por la izquierda. Frankie Purti por la derecha. Víctor Monjil de medio centro. Y Edgar Álvaro de delantero. Aunque falta por anunciar el jugador 12. Y claro, puede ser que el centrocampista sea otro jugador. Y Víctor Monjil con parte de defensa con Dani Santiago. O Bruno Gumá. Pero bueno, de momento, con los jugadores que hay. Sería así la alineación. También podría jugar Cea por Frankie. También podría jugar Andrés Serrano. Para darle descanso a Dani Santiago Bruno Gumá. Adri de Castro para darle descanso a Edgar Álvaro. O Juuk. Adri de Castro también puede jugar por la banda. Bastantes posibilidades. También el rayo. Y ya te digo, falta el jugador 12. Y el posible 13. Sallans. Que se ha quedado con 66 millones disponibles. Y tiene a Dani Pérez de portero. Román Alegre y Galván de centrales. Luka por la izquierda. Uriol Boada por la derecha. Aleix en el centro. Y de delantero Joan Poc. Aunque otra posibilidad que veo bastante clara. Es que Joan Poc juega un poco más tirado a la banda. Y Uriol Boada de delantero centro referencia. ¿Vosotros qué veis más? ¿Esto o lo que he puesto inicialmente? No lo sé. Luego tenemos a Jur. Delantero centro suplente. Yadir. Otro defensa suplente. Y Rugebunet. Que puede jugar también perfectamente. En vez de Luka. Pues por ejemplo podría ser Rugebunet. Y falta por ver el jugador 11 y 12. Y el posible 13 de Sallans. Pero de momento este sería el equipo. Ultimate Móstoles con 97 millones disponibles. Y que tiene pinta de que van a tener un jugador 13 toda la temporada. Más algo de dinero para alguna carta. Paul Lechuga de portero. Gabriel Cichero y Mase de centrales. Cristian Huon por la izquierda. Juanma por la derecha. Felibu en el centro. Y Gio Ferinu de delantero. Aunque hay otra opción que veo bastante posible. Y es que Juanma juegue de delantero y le deje en libertad total. Y que Sergio Sánchez juegue por la derecha. O incluso que pueda jugar Bañuls por la derecha. Así que tiene estas posibilidades. Aunque Juanma en el primer split jugaba por la banda. Y luego se iba metiendo por el centro. Tenía libertad. Pero este equipo pues falta por ver el 11 y el 12 que pueden dar mucho juego en las posiciones que faltan. Pero el 7 titular la verdad es que inicialmente es muy buen equipo. Y el último que falta por repasar es X Buyer Team. Que tiene 123 millones. Y que seguro que va a utilizar jugador 13. Porque es mucho dinero. Y lo que sobre para cartas. Capi en portería. Miki y Dani Pérez de centrales. Pablo Beguer por la izquierda. Ruggie Carvón por la derecha. Iván Nuevo en el centro. Y Raúl Dorado de delantero. Y en el banquillo pues Víctor Hidalgo y Marc Aruz. Por ejemplo aquí podría jugar Víctor Hidalgo perfectamente. O también puede ser que jugase Víctor Hidalgo de delantero. Y este equipo pues que cambiará mucho también con el 11 y el 12. Dani Pérez en nuestro equipo que jugaba de lateral derecho. O incluso algún partido ha jugado de medio centro. Pero que puede jugar de defensa central perfectamente. Y estoy seguro que en X Buyer Team va a jugar de central. Otra posibilidad sería por ejemplo. Vamos a imaginarnos un 3-2-1. A ver por ejemplo así. No mira vamos a poner Ruggie Carvó. Así. Pero esto lo veo bastante menos posible. Beguer en punta por ejemplo. Así, así, así. Bueno podría ser otra posibilidad. No sé qué os parece esta. No está mal tampoco. Y bueno chicos pues este es el repaso de todas las plantillas. No sé qué os parecen los equipos. Ya te digo que cuando esté anunciado el 11, el 12 y el posible 13. Hay plantillas que van a cambiar muchísimo. Quizá a día de hoy te parecen que no son muy buenos equipos. Y luego sí que te lo parecen. Ya iremos viendo. Si veo mucho apoyo, lo he dicho. Lo traeré antes de la jornada 1 para ver cómo queda todo finalmente. Y también os traeré una predicción de cómo yo creo que van a quedar los equipos en la liga. Y luego al final veremos si hacierto mucho o no hacierto mucho. Ah, y que no se me olvide. Todo esto ha sido posible gracias a la web. KingStats.pro Que la tendréis en la descripción por si queréis hacer vuestras propias alineaciones. Pues ahí lo tenéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.